La buena música, la escuchas con sonido Ilusion Master Te mostrabas tan distante y tan solo La potencia joven, Ilusion Master Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Como cosa del destino, te cruzaste en mi camino No he dejado de pensar en ti Te suplico que de Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí Y es para ti Te suplico y me des Una oportunidad Y demostrarte el amor Este amor que nació en cuanto te conocí Y es para ti Solo para ti Y es para ti Y es para ti Y es para ti Y es para ti Solo espero que comprendas Y es para ti Y es para ti Lo que yo siento Es la fuerza de mis sentimientos Lo que me impulsa a luchar por ti Y es para ti Y aunque no estés a mi lado Quiero que sepas que yo te amo Y que todo el mundo sepa Y que todo el mundo sepa Es que tú eres mi único amor El amor que no es lo que te amas Es la fuerza de mis sentimientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!